Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 11 versículo 27 al 28 Los que en verdad son bienaventurados Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó ¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió! Él contestó, ¡Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen! En los tiempos de Jesús, el valor de un hombre provenía de sus ancestros y el de una mujer de los hijos que engendraba. Su genealogía era garantía importante de que él era parte del pueblo escogido de Dios. El grito de esta mujer en la multitud era para honrar a Jesús. Él no puso en duda la veracidad de la declaración de la mujer, pero señaló algo de gran valor. La verdadera bendición está reservada para aquellos que prestan atención a la palabra de Dios y la obedecen. Y demostramos la verdad de nuestra alabanza y adoración a través de nuestras acciones y obediencia a Dios. La respuesta de Jesús a la mujer significa que la obediencia a Dios es más importante que su lugar en el árbol genealógico. Jesús expresa una verdad que la mayoría de la humanidad no ha querido aceptar. Son dichosos, felices los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No son bienaventurados aquellos que dicen que aman a Dios, pero no quieren obedecerle. Aquel que escudriña y entiende la palabra de Dios y la obedece, hallará el bien. Quien confía en Dios, confía en su palabra. Las personas de nuestro tiempo no confían en Dios. Lo demuestran porque no confían en lo que dice su palabra y no quieren creer en ella. Jesús nos dice, bienaventurados, o en otras palabras, dichosos o felices por los que escuchan el mensaje de salvación. Por los que atesoran en su corazón y lo reflejan en sus acciones diarias. En la palabra de Dios está la verdad y la vida eterna. Si queremos ser felices, dichosos y bendecidos con relación a Dios y a nuestra propia vida, debemos comprender que debemos ser obedientes a la palabra de Dios. No hay otra manera. No es suficiente tener buenas intenciones, pero no ser hacedores. No perdamos la oportunidad de ser instruidos por medio de ella. Y sobre todo, guardarla en nuestro corazón, porque de él mana la vida. Oremos conforme al evangelio de hoy. Oh Señor, qué maravillosa palabra nos has de manifestar en tu santo evangelio. Porque, sin importar, oh Señor, que el conocimiento del hombre sea pequeño, la fe que le acerca a ti le hace grande. Hoy podemos ver, Señor, que tú te nos manifiestas y que deseas que atendamos a tu palabra, a la buena noticia de tu santo evangelio. Que escudriñemos, Señor, las escrituras y las obedezcamos para hallar el bien. Queremos confiar. Queremos, oh Señor, demostrarte con nuestra vida que creemos honestamente en tu santa palabra. Y esto nos hace partícipes de ser bienaventurados, pues hay tanta dicha y tanta felicidad en tu mensaje de salvación. Yo quiero orar por cada hermano y hermana que reflexionan conmigo en este evangelio. Bendícenos a todos nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.